¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? ¡Hi! Hoy vamos a continuar la serie más potente que tengo hasta ahorita Y es la primera vez que de verdad pienso que es imposible Llegó... ¡Ah! ¡Fut! ¡Hala, venga! ¿Cuántas bolas te ponen? El payaso Después de 4 horas recién he llegado a la última fase 4 horas Es que ya no puedo ¡Ya no puedo! Si no lo han visto, chequen el capítulo anterior ¿Cuántas veces habré muerto? A ver, acá puedes ver, ¿no? 7 Creo que he muerto más en este mod Que en mi partida principal De hecho, vamos a ver eso A ver, esta es mi cuenta principal Donde tengo prácticamente todos los logros Y vamos a ver cuánto he muerto acá Y tengo... ¡Ah! Ok, 1500 Bueno ¡Let's go! Pero estoy pensando en rotar ahora Porque el payaso nomás es que lo intento Me quemo el cerebro Así rotando quizá con el genio, ¿no? Que es el segundo que diría que puedo matar Y bueno, como vieron en el último capítulo Me pasé el Rangan Gun Para que me pueda habilitar un puente Que me llevaba al mausoleo En el que puedo tener el siguiente ulti Que es el ulti que me hace inmortal Entonces, ahora con este ulti que me hace inmortal Ya puedo pasar del burro más fácil Entonces, por eso tengo más fe En esta fase Si me quedo Y pienso que voy a morir Uso el ulti Entonces Ahí pensé que iba a pegar Pero acá no me pegó al perro Pero por si acaso No, ahí quería hacer parry No pude Ahí también Es que... Ah, me acuerdo Ok, gente Los parrys tienen Una defensa de mierda O sea, los parrys Tienen menos vida Que los perros normales Ok, acá tengo que usarlo Porque si salto, muero O sea, literalmente Ok, acá tengo que moverme Vamos a movernos Bien Bien Perfecto No se muere Ojalá se muera No se murió Está a punto de morirse Sí, mira, mira, mira Ok, vamos a darle una al genio ya Bien Bien Esta parte es bien difícil No, ese era parrys Ok Ok, vamos a darle al payaso Ah, ahora sí no se muere No, claro Ahora sí Parry de mierda ¿Se morirá? Yo creo que no Ah Pero ahora sí Eh, llegó el último fósil Vamos, vamos Aguantemos más de 10 segundos Más de 20 segundos Mi récord Por favor Más de 20 segundos Tengo que matar creo que a los pingüinos Ah, gente Matamos acá A la mierda Mira ¡Ah! ¡A la mierda, huevo! ¿Qué hago ahí? Tenía ulti Soy... No me fijé ni si tenía ulti Estaba preocupado en matar a los pingüinos Pero vieron todas las bolas ¿Vieron todas las bolas? Ahí necesito Si quiero esquivar eso Necesito humo Si no Tengo que moverme como loco Por todo el lugar Por todo el lugar O si no Necesito ulti Que ahí lo tenía Pero yo no me focuseé en el ulti Ni siquiera me fijé si tenía Uy, la salvé ahí Como los dioses Uy, no sé si me convenía pegarle Matarlo ahí Es que... Tengo que saltar, hijo de puta Burro de mierda ¿Cuándo vas a entender Que es una necesidad? ¡Oh! La salvé ¡Ah! Ok Bien, bueno Esta vez sí El timing estuvo a favor mío ¡Uh! La salvadiiiña Ok, ahora sí creo que tuve que ser ulti Ah, no De hecho, ni siquiera Oh, ahí sí lo tenía que usar O sea Ahí estaba a punte de morir Lo he usado con todo, wey Let's go No tengo ulti ahora sí, men No, pingüinos No, pingüinos 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 Vengan a matar Me van a matar Vengan a matar Me van a matar ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es imposible Necesito ulti sí o sí Y eso Porque el ulti solo dura Poquísimo Necesito llegar con cuatro vidas Ulti listo Y con fe Con una fe Brutal, man Porque En serio ¿Cómo aguanto todo eso? Let's go Dos vidas Y no tengo ulti Ok, pero acá puede que cargue Lo tengo que aguantar un poco más Yo tengo ulti Ok A ver ¿Qué uso? ¡Hala mierda! La cantidad de pelotas Que te lanzan Es brutal, loco Voy a tener que matarlos ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡No sé cómo lo estoy aguantando! ¡Lo aguanté! ¿Lo logré? ¡Oh! ¡Puede ser! ¡No! ¡Le iba a hacer! ¡Le iba a hacer! ¡Le iba a hacer! No, ni le voy a hacer En la mitad ¡Oye! Pero qué bien la hice No me la creo Saqué La inspiración Entonces sí se puede Sí se puede También esquivaron En una la esquivé Y no perdí vidas En la otra ya Obviamente Uf, bueno Por lo menos agarré Parry ¡No! ¡El ulti! ¡Ah! ¡Men! Siempre lanzo Uno más ¡Perro! Me costó Una vida Eso No tengo ulti todavía Ahora sí Uf, caí abajo ¿No? ¡Ah! Estaba difícil igual Ya llegué a la final Como tres veces Pero lo malo es que Llego con poca vida Por el burro De hecho ya Ya pasamos las seis horas Sí, vamos a ver el genio Gente Y ya llegamos a la mitad De la última fase Es un gran avance Con el genio Estaba dando Trice sueltos De hecho vamos a hacer Trice suelto Nomás No quiero jugar tanto O sea, vamos a jugar Un par de trice y ya Y hemos jugado ya Bastante de por sí A ver, para este Ya no tengo ulti Uy, no tengo ulti Normalmente sí tengo ulti Para este Pero bueno, igual lo farmeo Ok Ah, fuck Mira acá Mira acá me pego acá Ahí el problema Ya es el Este, pero Si es que hago esto acá Le puedo seguir pegando Oh Tenía ulti y todo Pero estaba probando Ok ¿Ven? Cuando a veces empiece a alejar Me acerco a sus piernas Tengo que estar atento Al sombrero, obviamente Mmm Nos acercamos Y golpeamos acá Bien Ok No Me pega igual Hijo de puta Ahí tiene ulti No Ah, cagona Cagona Eres una cagona Sombrero Bueno, cagón Eso no es justo Huevón Eso no es justo Ah, man No Me pego Puto sombrero Huevón Te odio Te odio Te odio No Me acerqué mucho Loco A su mano A su mano Me acerqué mucho A su mano Ok, esto voy a hacerlo Desde acá Ese era parry Men Era puto parry Es que lo agarré Anda, men En serio Ahora si el sombrero no me mate El hijo de puta Ok, ahí es ulti Perfecto Perfecto No No Que mal Ah En serio Continuamos otro día Gente Que tal gente Comanda Ya no puedo decir lo demás Continuamos con el payaso Mira, 6 horas y 36 What the fuck Tengo curiosidad A ver Caffhead Master Quest Clown Habrá un tutorial Habrá un tutorial A ver Acá hay alguien Que se ha hecho rank S Quiero ver la parte final Porque esta ya la sé Uy, ahí lo matan Uy, no Loco Sí Men Tuvo una suerte A ver Quiero ver acá Loco Cómo lo hace Tiene el kun Quizá Ya mira ahí Mata Mata Y mata Lol Mira cómo los mató Oh O sea Él se va primero Al lugar donde van Los primeros pingüinos Y se acomodan Los esquiva y los mata Ese es nuevo para mí Porque yo normalmente Solo mataba a los de la derecha Y ya no me da tiempo Para los otros Pero si das cuenta Puedes ir también Primero a los de la izquierda Qué buen potipa Qué buen potipa Ok gente Voy a aplicarlo Pero a mi modo No Oh Se me fue el dedo Creo Y usé dash No Fuck Se me fue el dedo Ok gente Pongámoslo A prueba No les voy a mentir Mi corazón está palpitando rápido Hace tiempo que no juego Día a días Ok Bien Muérete No Muérete Hijo de puta Oh La aguanté Ok No Me pegó Hijo de Oh Oye Porque a mi me aguantan más Y lo hice mal Porque cuando pegué al medio No le estaba pegando al No le estaba pegando al chiquitín Le estaba pegando al jefe Pero bueno Lo hice mal Tengo que acercarme más ¿No? Fuck Me puse nervioso Porque nunca había ido Yo estaba pensando Puta madre Esta tiene que ser Y así Pero Bien Que esto es buen timing ¿Ah? Porque ahorita termina esto Y viene el burro Y le puedo pegar normal Ah Volvió a hacer lo mismo Que pendejo Estaba esperando que haga el otro Por eso me quedé sin saltar Sos un cagón burro Lo sabías ¿Y ahora sí vas a hacer? Ah no Este es difícil Lo esquivaron Especialmente cuando tienes todo en movimiento Nada El burro no quiere que pase de acá O ya No quiere que pase No puede ser Dos vías Vamos gente Ya sabemos Vamos a acercarnos más a los chiquitines A ver Tenemos que esquivarlo también Esquivo Pego Muere 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 No se muere Sos un cagón Sos un cagón Sos un cagón Sos un cagón Ok Tengo ulti Tengo ulti Oh Me pegó A ver No sé cómo hago Tengo que moverme A su derecha Tengo que moverme A su derecha Creo Ahí va Una Dos Es acercarte hasta que tu dedo Esté al lado de él Vamos a probar con humo Cierto Está difícil Está difícil Voy a hacer un intento Hasta llegar hasta ahí Con el humo Hasta la final Pero bien sigo creando Que no me conviene O sea el humo no me ayuda Solo me ayuda El hecho de que tengo más Ehhh Más Pego más Pero no hay mucha diferencia Y el humo como les digo No pinta Al final quizá Pero tampoco tanto Oh no No Oh Y me voy a poner la vida extra En serio Porque la necesito Urgentemente Es muy difícil No morirse en los perros Me pegó Me pegó La puta nariz Let's fucking go O sea no fue un perro Fue la nariz Y encima me dejó hacer parry Que es lo más chévere Del mundo Voy a ponerme la vida De una vez Ya fue No estoy llegando Ninguna vez Sin la vida extra Aunque el daño sea 5% es poco O sea no hay mucho No hay gran diferencia Ahora si con 4 vidas Es que Ni siquiera el dash Me sirve Eso es cierto También lo que me dijeron Que ya me acostumbré A no usar el dash Y no lo estoy usando Nooo Apareció ahí Hijo de tu Puta madre Burro de mierda Puta madre Ahora estoy ayudando Más a los perros Pero el burro No se queda atrás No otra vez El burro me odia gente Hijo de puta ¿En serio? ¿En serio la herradura? La puta Ok concentramos acá No he llegado En media hora Y hay gente En caso de que no salga Igual hay que practicarlo Bien 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 Que buena Ok Bien Es que va así Ojo Ojo Oh Casi no la mato No No Es en serio Yo te había matado Y me metes Estos dos bolas de mierda Yo lo había matado Yo estaba guardando la ulti Para el final final Porque el ultimo Siempre me deja una bola Por ahí tirada Contra este no Nika Porque ya estaba a punto De morirse Que bueno Lo hice bien igual Pero Un milisegundo Ahí faltó No me acerque bien No al ultimo No Loco Bueno Tres vidas Acá si voy a hacer esto No puede ser Que mal timing Se acabó mi ulti ahí Que Debenas de llorar Estoy perdiendo en huevas Ok Dos vidas Dos vidas Dos vidas Dos vidas Ya sabemos que hacer Voy a intentar matar Al pingüino A la derecha Después No se muere Hijo de No 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 Se murió Tengo que dispararle más Ok Ahí se murió Ahí se murió Pero igual me dispara O sea Bien Creo que me faltan Como dos toleadas Así que guardo el ulti No Me pegué mucho No Que bueno Eso me gustó Pero Es que gente Tengo que pegarme bien Eso si Hay que aceptar eso Pero que bien Lo estaba haciendo No No agarré ese parry En serio No agarré ese parry No Y me mató Como diría El filósofo Dinosaurio De Toy Story Bueno Lo intentamos Es difícil Bien difícil Es difícil esto Pero vamos Llegamos una vez Mínimo Una vida Vamos a ver No te pegues tanto Pero tienes que Pegarte bien igual No pegarse tanto Pero pegarte bien también Está bien Está bien No ¿Ves? No me pegué bien Es que ahí tuve miedo De pegarme tanto Que me iba a matar Y como Ala Tiene que ser bien Exacto Ese golpe Me di cuenta Que no me pegué bien Pero ya era muy tarde Bueno La tendré que jugar Nomás Ojo Gracias al parry Que hice No morí Ojo Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Tres vidas gente Vamos Voy a ahorrarme el ulti Al final Para el final Ahí junto Bien Bueno No No llegué a subirme A eso No llegué a matarlo Fuck Fuck my life Voy a tener que usar ulti acá Tuve que usar ulti ahí Obligatoriamente Muere Bien Hijo de tu puta madre Vamos Tengo otro ulti Pero no usarlo todavía Bien Bien Uff La esquive con todo Oh Vamos 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 Yo estaba solo Intentando matar A pingüinos Matar Mi mente era eso No me importaba Que iba a finalizar o no Uff Tenía que ser esa Tres vidas gente Me demoré tan solo Casi 5 minutos La concha Una de las razones Por las que casi demoré 8 horas Es porque los tries eran largos O sea Un intento son casi 5 minutos Oficialmente el payaso En este puto mod Se ha convertido en el jefe Más difícil Que me topaste ahorita En toda mi historia Con el capget Así que Solo tengo algo que decir Y es puto payaso No te voy a extrañar Maldito Nos queda el genio Dragón y pájaro Para que abrarnos esta isla Ah shit Gente esto lo están viendo A días Pocos días antes del DLC Espero que estén ahí Espero que estén en vivo Que seguramente estemos sorteando También el juego Que estén farmeando sus palitos Que estos lo farmean A través de puntos de canal Viendo el stream Ganan puntos Y con eso pueden reclamar Ya hemos dado varios capgets Así que Lo han estado viendo incluso en los videos Ahí estamos Nos vemos Que para entonces ya estaré de vuelta Porque me fui a Españita Así que ahora sí ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Soy TCC Hood Para que estén bastante bien Debería estar todo bien Estoy jugando desde una laptop Gente directamente Desde las tierras españolas Debe ser un chiste de loro No se me ocurrió nada La verdad Así que eso Vamos a continuar con el capítulo De Cuphead Imposible Mientras les hablo de todo Una de las razones Que de hecho Hablando de Cuphead Imposible Que no han visto Videos últimamente Que de hecho Este video seguramente Lo vean en plan Pocos días antes del DLC Es porque estuve de diastro Se estaba contando ahí Estuve activo por las redes Una de ellas es Twitter Y dije Me sorprendió muchísimo De que acá en España Anochezca A las 10 de la noche Entonces acá hay luz Hay sol Hasta muy tarde Pero es porque también Es verano Entonces la cosa Que lo publicé en Twitter Y un men puso Uno de los comentarios Más originales Que haya visto O sea fuera de bromas Que es Es porque el vi Es porque nuestro oro Bría mucho Entonces es un grande Ese men Me alegró la noche Y nada Acá estamos En Españita Traje una laptop La laptop que de hecho Es que vieron el storytime De cuando fui a México Compré ya hace tiempo Esta laptop Le iba a llegar a México Es una laptop Bastante potente De hecho la mostré Incluso esa vez Que hice el storytime Y la cosa es que Me llegó un día después De viaje O sea prácticamente Viajé Y al día siguiente Llegó la laptop Y no solo fui yo El que la compró La compró también Aquí no Ay concha tu madre Estoy sin práctica Gente No joder Estoy perdiendo En las manititas Espadas Ahorita justo estoy A ver Es que seguro Todo lo había Lo habré contado En ese storytime Así que tampoco Quiero dar tanto contexto Pero ahorita estoy Por Madrid Y me da un poco de tiempo Para grabar De hecho no he podido Prácticamente hacer nada Con la laptop Apenas pude editar Un par de No Cuatro o cinco horas En total En la semana Que llevo por acá Pero lo normal De por si no he dejado Tampoco abandonado Todo He estado dejando Por ahí varios videos listos Y de hecho Es una rutina Bastante buena O sea prácticamente Puedo viajar bastante En el futuro Y a la vez Seguir haciendo mis cosas Porque tengo Lelap Eso sí No tanto tiempo seguido Como ahora Que son dos semanas Pero estamos hablando De España O sea Y acá andamos A ver cómo era Contra este Me acerco a él Ajá Cuando se acerca El sombrero Pum Multi Como ves arriba Me alejo Bien Bien todo chill Ah me acerco No Hay que alejarnos De nuevo Siempre 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 Tener en cuenta Este sombrero No Es que se demora Mucho Me había olvidado Es que demora En plan 15 segundos Disparándote El niño ¿Cuánto tiempo se demora? Ay Ok llegué lejos Gente Me tiene cerrado Hijo de tu No me da cuenta Ese ultimate Ah ya está Sigamos Siguiente partida Creo gente Siguiente partida ¿Es en serio? Esa bomba No ha explotado Hijo de No importa No importa Quizá esto no lo menciono En el story time Porque es un poco irrelevante He estado subiendo ahí Las copas Como he estado Bastante tiempo En pubs En trenes Me ponía a veces A jugar el class mini O el class royal Y el class mini Prácticamente ya llevo Mil copas O sea Tengo todos mis minis Al 3 3 estrellas Estamos on fire En el class mini Así que se vendrá Un video Llegando a la arena Más alta Cuando ya vuelva Pero Recardeando Tengo otro mazo Aparte El que ya tengo Y el que ya tengo Ahora Ahora hace poquísimo Literalmente Creo que ayer Fue de la actualización Ha mejorado más O sea Está más roto Porque ahora Han vuelto a poner Al mago Al mago eléctrico Lo han vuelto más roto O sea En serio En serio Lo han vuelto a poner Más roto A ver Vamos ahora sí Por favor Quiero llegar A la final O sea Ah Es que No me la Tengo tan poca Gente No juego Hace una semana Es por eso también Es un otro Leo Y la concha Ah Es que esto está diseñado Para matarte Creo que voy a quedar acá No sé No se cansa ¡Ah! ¿En serio? ¿Cuántos disparos tienes? No Es que tiene Demasiados disparos Mi error es que Yo lo subestimo Pienso que ya Va a cansarse De disparar El patito Pero sigue Ok Esta parte ya O sea Hijo de Hijo de Maldita sierra Se lo juro Nada Chupa la loc Gracias No Ya no me podía meter Claro Estoy muy tarde Shit Mala mía Bueno Vamos lo posible acá En serio Creo que voy a alpafar un toque Gente Estoy un poco desmoralizado Acá Uy No me he encerrado Por suerte El exbow Ah no Es que ahí estaba Medio encerradísimo Encima La mirada Uff Gente Eso es lo más lejos Que llegué Después de dos horas Y media Por ahí Es que tuve suerte En la mirada Que no me he encerrado Justo Junto a la aspiración Es una parte bien complicada Que a veces Si me reyaba Pero esta vez no lo hizo Vamos Ten piedad Por favor Ten piedad Hijo puta Ten piedad Hijo puta Ojo Ojo No 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 Me jodas Me está mirando con todo Me tiene hambre Me tiene hambre La música Me dio con la mirada ¿En serio? No, loco, es que encima Se pone más intenso, creo, gente O fue solo la música, porque yo me... Oh, shit Yo sentí que a cada rato me estaba disparando la mirada No, 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 no me vi No importa, no importa, no importa, no importa Mi hijo de puta Hijo de puta, hijo de puta, sos un hijo de puta Sombrero de mierda Te odio Dos vidas, vamos igual No, ya me empieza a tirar dos No jodas Vamos, déjame dos meter un pie Perdón No, hice parry, perro Hice parry, hijo de puta Hice parry Hice parry Hice parry No, encima de mis motos Encima de mis motos con un triángulo en vez de... Ya fue No, 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 me frustré cuando hago parry ¿Cómo frustra cuando haces parry? Y sí le haces parry Pero te pega Es que es en serio Vamos a darle un poco al pájaro Vamos, pájaro Ya gente, el genio ya está en nuestras manos O sea, del pájaro no me estoy olvidando mucho Au, no, violín Ah, cabrón No, ahora sí saca las alas Perro cuando me acerco a hacer parry Hijo de puta Eres tú No, cabrón Creo que mando GG, gente Creo que mando GG Lo bueno es que ya pasamos Es que ya pasamos el payaso Luego está el dragón Y ya acabamos con esta isla No, pero para llegar hasta acá O sea, vamos a tener que hacer una pausa también Porque va a salir DLC Espero que estén ahí Que ahí sí voy a estar en vivo y todo, gente Y subiendo videos Aunque seguro me lo paso en un video Pero vamos a ver si sacan el master quest para ese DLC Gente, este jueves Si es que, a ver, es que esto lo están viendo el jueves Es porque hoy sale el DLC Y aparte, he vencido al genio Let's go Let's go, weón, el DLC Estaremos seguramente en vivo Después de años, gente Que lo atrasaran De hecho, el título de hoy, gente Para que quede de recuerdo Es Cuphead DLC a las 9 am Confirme Así que nada, ojalá pasemos Hoy ya me olvidé de cómo jugar Ok, ni tanto Esta parte ya me la sé La parte final es la cosa De hecho, casi paso, me acuerdo En España, cuando jugué en mi laptop Casi la paso, weón Fue lo más lejos que llegué Contra el genio Acá es acercarse No, me acerqué mucho Lo vas a ir Eh, joder Bueno, eso fue Después de tiempo Me pegó Pendejo Te odio Ala, se pegó mucho el perro Ahí está, se murió Uff, pude haberle aguantado Con una vida más Pero no importa No, men No, mejor Estuvo bueno igual, eh Echa tiempo que no juega No llega a esa parte No Tres vías igual, eh Ok, acá gente No, era puto parry Mejor me quedo al medio Ya, acá sí Vamos gente Oh, no Me encerró, ¿vieron? Me encerró Querer ir hacia arriba Uff, me puso ahí No, no Hoy las sierras Puta Es frustrante Cuando aguantas bien la primera Y la segunda por las sierras Pierdes A ver cuánto aguanto Voy a quedar más en el medio Ya Ahí sí, uno Tengo que hacerme pequeño, loco Soy muy grande Soy muy grande Las odio, men No Hijas de puta Hijas de puta Voy a relajarnos un toque Voy a pasar el timer Voy a ver si es que tengo Cupheads que entregar A la gente que reclamó con puntos Oh, tengo dos personas A las que le debo Cuphead Que de hecho El jueves que sale el DLC Seguramente sorteo uno Ahí está Marranator Ok, vamos a entrarle a Marranator, gente Que saben que son gente Que ha reclamado con puntos del canal Que se ganan viendo el stream De todas formas El día en que salga el Cuphead DLC Seguramente sortee Mínimo un Cuphead Eso sí, sorteo sí Para cualquiera, ¿no? Bueno, vamos a firmarle, miren Lo bueno de esto sí está chévere Ojalá algún día lo haga Epic Que pueda regalar cosas Mira, acá hasta firmas Das un mensaje Todo Ok, gente, ya está Entregado El otro men creo que aún no me acepta Pero Marranator Entregado, gente Felicidades Listo, gente Ya nos relajamos Continuemos Estoy perdiendo el inicio ahora Cuatro vidas Vamos, no despreciemos nada Oh, me pegó Chupa la sombrera Chupa la sombrera Chupa la sombrera Chupa la sombrera En serio, te lo juro Chupa la sombrera Chupa la sombrera Chupa la sombrera Ya está Es que ya está Ya me Ya, 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 ya Ya, ya, ya No puede ser Sigue disparando Ya debería morirse No jodas Pensé que ya estaba No, ya, ya no importa Vamos a hacer la técnica de la pausa, gente Ya, tenemos Tranquilidad, dos ojos La mirada va a venir hacia mí, de frente Y justo ahí me está disparando la mirada ¿Dónde me tengo que ir? Está girando Más o menos va a seguir girando Hasta que los dos triángulos Estén de forma horizontal Y eso significa ¿En dónde me pongo? Me tengo que poner la parte de arriba Quizá, entonces Escribimos la mirada Pensé que se demoraba más En sacar los triángulos En disparar su cosa Pensé que tenía tiempo de esquivar primero la mirada Y después posicionarme, pero no, todo fue rápido Entonces simplemente debí ponerme en un lugar bien De acuerdo a lo que estaba ahí Porque estaba diciendo que se iba a mover un poco más La pausa, la pausa Gente, va a hacer dos cruces Tengo que ponerme más o menos al medio, vamos No, ya se mueve ¿Pero por qué ahora sí se mueve rápido? No, tengo que calcular un movimiento de más de... Nah Ya A ver, ya me tengo que dar más o menos por donde estoy Es que se mueven bien rápido, gente Tienes que tener mucha suerte, diría yo O si no, hacer otra estrategia O sea, puedo pausarla y ayudármete con eso Pero estoy calculándola mal Siento que la última parte es muy bien injusta Dos triángulos, peloco Algún día me pasaré este puto mod Yo lo sé Nah, algún día Algún día Algún día Odio las sierras, loco Las odio con todo mi puta alma Chúpenla Vamos a jugar después, ¿ah, gente? Si no es mañana, si no es hora, mañana Lo dejamos por acá ahorita Las odio sierras Te odio Estamos a nada Quiero derrotar al puto genio Antes de que salga el DLC Vamos a dar una predicción a las 3 horas y media Ok, ok No, es que ese concha de tu puta madre sierra Oh, y la sierra, ¿vieron cómo me esperó? Oh, no Ah, el hitbox, man Uy, no, no, no Por favor, muérete Gracias Me comienza con doble, pues, man ¡Te lo juro! Oh Me estuvieron diciendo por ahí Que en el DLC va a haber un logro De pasarse todo el DLC en una sentada O sea, un no-hit, ¿no? Así que, lo vamos a hacer, gente Bueno A veces te dejan Pero, ¿ves como ahorita? O sea Bien, 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 bien Tres vidas, vamos ¡Ah, ven! ¿Qué es eso? ¡Ah, ven! ¡Es en serio! ¡Es mucho, huevón! ¡Es mucho! ¡Eran dos! ¡Eran dos! Ah, igual que buen intento Que buen intento, la verdad A ver si con dos vidas hago algo Oh, no Es muy complicado Esquivar doble Oh, pensé que me iba a dar Por eso ese ulti, gente No sé cómo sigo vivo acá ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de pu... Con sus patas! No, me acorraló Me acorraló con la mirada ¡No! ¡Ja! Me voy a reír nomás, huevón Porque... ¿Qué? Chúpala ¡Ah! Mira, mira la sierra Hija de puta ¡Oh! La mirada de mierda No puede ser Necesito un ulti, gente ¡Ah! ¡Ja, ja! La mirada No deja de dispararla No deja de dispararla, loco ¡Uy! Moverse, esquivar, moverse, esquivar, moverse, esquivar Estoy moviendo, estoy moviendo, estoy moviendo Esquivo ¡Ah! Me dio el otro, hijo de puta Pensé que iba a esquivar bien No, tengo que usarlo ¡Ah! F Espero que por lo menos le haya tocado algo Mira cómo pega el hijo de puta ¡Ah! ¡Pero sí que es el parry! ¡Ah! El parry solo es para una de las linitas Como regla voy a hacer de que Cuando me vaya a usar los ojos Siempre me haga pequeño ¡No! ¡En serio! Muerme siempre A ver, hay que aplicar la regla No Es que es muy complicado esquivar de dos, gente Lo intento Toma, la regla La regla, la regla, la regla Bien Me acaba de salvar la vida Me acaba de salvar la vida otra vez ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! Lo logró, señor Vamos Ahí avanté el último toque Sí, vamos Puto genio Casi cuatro horas, ¿eh? Como celebración, gente, yo me voy a cambiar de foto de perfil ahorita mismo Ok, el 11% se llevó todo lo del 89 Ay, ay, ay Me gusta al canal de YouTube Puto, no me asusté Puto de Grefg, ¿te acuerdan lo de bien? Listo Ya estamos rey para el DLC, gente Este jueves 9 de la mañana Nos vemos en el sugar del día Beto Reyes Nos vemos en este video que te está apareciendo por acá Soy Sehuy, voy a lo ver, ¿o tú?